Ha sido muy desgastante. Yo hoy antes de entrar a esta última audiencia, decía y lo reafirmo ahora, que hasta aquí se termina todo. Hasta aquí se termina porque ha sido muy desgastante en todos los aspectos. Ahora creo que temo más por mi seguridad y por la de mi familia, puesto que al estar en este tipo de hechos, pues se dan a conocer todo tipo de nombres, direcciones y datos de nosotros. Entonces yo quisiera saber qué va a hacer la fiscalía ante este mediocre trabajo que hicieron, porque se confiaron, porque tuvieron, porque les aportamos y ellos tomaron lo que les convino, se creyeron seguros de que lo que tenían era suficiente y pues bueno, vemos. Sin embargo, hasta mayo del 2021 se detienen y se vinculan a estas dos personas a proceso, donde la fiscalía siempre me aseguró que ellos eran los culpables y los asesinos de mi hermano. Cómplice y quien disparó. Pero ahora después de dos años de ellos detenidos y casi tres años de la muerte de mi hermano, pues bueno, estamos con estos hechos. No fue cierto o no hicieron su trabajo correctamente porque quedó plenamente demostrado y nosotros quedamos de alguna manera a la deriva vulnerables. Creí, pensé que podía confiar en que teníamos una justicia imparcial, que existía un verdadero trabajo de parte de la fiscalía, pero me doy cuenta que no lo hay. Si alguien me dijera de qué manera o qué respuesta me van a dar a mí como ofendida, donde lo único que yo buscaba era justicia ante unos culpables que ustedes me aseguraron que eran y ahora me dicen simplemente no. Pónganse a trabajar de verdad, de verdad demuéstrenme que hay justicia, porque yo hasta este momento no lo veo, tristemente no lo veo. La sociedad nos hemos vuelto indolente, nos hemos vuelto inclusive, nos hemos acostumbrado a esta inseguridad, a vivir esta violencia, pero yo de verdad los invito, creo que necesitas vivirlo para saber lo que es esto. Y en este momento para mí la justicia no existe, la justicia no sirve, son únicamente frases bonitas y ahorita que se vienen las elecciones, pues creo que más. Qué tristeza, qué vergüenza, ojalá de verdad, de verdad retomen el caso de cambiar al fiscal, porque desde ahí las personas que me llevan a este triste caso son personas de la fiscalía que no hicieron un trabajo correcto. Gracias.